Queremos que todo nos duerme en la peliza Queremos que todo nos duerme en la peliza Peliza por aquí, Peliza por allá Peliza por allá, Peliza por allá ¡Papalé! ¡Fútbol de Perro Fernández! ¡Y mis amigos! ¡Los Superladas! ¡Arriba los marcos! ¡Fué, fué, 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 fué! ¡Eso! ¡Fútbol de Perro Fernández! Yo tengo una chiquita que le llaman la peliza Que lo que se pone lisa parece una muñequita Cuando bailes muy bonita Cuando bailes muy bonita Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila en la placeta En los parques y baquetas nunca pierde la chaveta ¡Fútbol de Perro Fernández! Y yo tengo una chaveta que es simpática y bonita Cuando se cae la lengueta Y en su baile siempre grita y no se cae Se cansa de bailar ¡Eh! Se cansa de bailar Baila suavecito, peluza Mira, mira, mira como baila la peluza Rico, 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 rico la peluza Mira, 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 mira como goza mi chata Mira, mira, mira como baila la peluza Queremos que todos nos bailen la peluza Queremos que todos nos bailen la peluza Peluza por aquí, peluza por allá Peluza por delante, peluza por delante ¡Baila!